Vamos, oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe El cuerpo llaro Rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Let's go My boo no se limita a la hora de romper su bumbú Un curva más caliente que el surra y true Enséñame si quieres la actitud, mami Let's go